But the love is so fake, but the hate is so real El booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Oh, 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 oh Did you say no? Careful when you come through my way My body already know how to play The work can keep it tight every day And I, I, I know you need a taste Now, ooh, we're falling in love Give a little ooh, ooh, get it well done Dance on the moon, make a girl wanna run We keep moving till the sun come up Porque I am the party Esto fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try, pero no one can stop me